Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. ¿Preparado? Preparado. Igor, abróchate el cinturón. Ahora mismo, mamá. Ya estoy, arranca. ¡Jopé, he perdido! Igor, ¿a qué estás jugando? Espera, que estoy en plena misión. Te he hecho una pregunta. ¿A qué estás jugando? Al juego del Skibidi Toilet. ¿Pero qué juego es ese del Skibidi Toilet? No me suena de nada. Es un juego nuevo. ¿Qué más te da? Menuda contestación más grosera. ¿Te acuerdas de que hoy tenemos que comprar un váter nuevo para el piso nuevo? Vamos a la tienda de sanitarios. Claro que me acuerdo. Estoy jugando con el váter. Pero desde luego ese váter no lo necesitamos. Igor, ¿puedes hacer un poquito menos ruido? Menuda tontería de Skibidi Toilet. Mamá, me está llamando. ¿Cómo? ¿Me está llamando Skibidi Toilet? ¿Qué? ¿Cómo va a llamarte un juego de retretes, Igor? ¿Me lo estás diciendo en serio? Yo qué sé, míralo tú. Dame el teléfono. Oye, pues sí que es Skibidi Toilet. ¿Qué necesitan? ¿No será una broma? No. Pues contestemos. Diga. Espera un momento que voy a poner el altavoz. ¿Sí? Habla. Hola, hola. ¿Quién es? Soy Skibidi Toilet. ¿S Skibidi Toilet? Eso es imposible. ¿Y qué quieres? Te escucho. Os he instalado un retrete. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Instalándolo? ¿Cómo lo has instalado? Espera, seguramente te has confundido. Ah, pedimos un váter a la empresa de mantenimiento y tenían que traérnoslo. Te he dicho que lo he instalado. ¿Tiene que ser una broma? Pues ha colgado. Igor, ¿pero a qué aplicación estás jugando? No lo sé, será mejor que la borre. Sí, anda. Sigamos, Igor, que la de tiempo que hemos perdido con esa tontería. Igor, ¿te imaginas que alguien haya elegido el inodoro por nosotros? ¿Pero cómo, mamá, si aún no hemos escogido? Pues eso es lo que te decía. Que íbamos a elegir nosotros el váter. Y resulta que ya lo han elegido a su gusto y nos lo han entregado. Pero ¿y si no nos gusta? Habría que desmontarlo todo y empezar de nuevo. ¡Oh, menuda nos la ha liado! Ya te digo. ¡Mamá, me está llamando otra vez! Espera un momento que aparco y hablo con él. No contestes todavía. Igor, ya he aparcado, pásamelo. Toma. ¿Diga? Hola. ¿Esquividito y LED? Sí, escucha. Tenías razón, nos han instalado un retrete. ¿Pero por qué lo han hecho? Para que haya un esquividito y LED en todas las casas. Espera. ¿Pero tú quieres que tengamos un esquividito y LED en todas las casas? Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué te hace falta eso? Para que seamos más y seamos invencibles. Un momento. Pero nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer para que nos lo quites de ahí? ¿Puedes devolver el paquete? ¿Y dónde lo entrego? Te enviaré la ubicación. ¿Pero dónde es? Te lo he mandado a tu teléfono. ¿Lo ves? Sí, ya lo tengo. Lo veo. ¿Tenemos que llevar el paquete a este sitio? Sí, exacto. Espera un momento, esquividi. No vamos a hacer lo que nos dices. Ahora mismo nos vamos para casa y les diremos a los operarios que desmonten el retrete del todo y solucionado. Inténtalo. Mamá, vámonos. Adiós. Mamá, no deberíamos coger más el teléfono. Sí, yo pienso lo mismo. Vámonos a casa y lo desmontamos ahora mismo todo. ¡Gigor, el coche nos ha dejado tirados! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿Se habrá quedado sin combustible? No, el combustible está bien. Acabo de llenar el depósito. ¿Se habrá quedado sin batería? Aunque el coche es totalmente nuevo. ¡Qué inoportuno! ¿Otra vez? Esquividi, Toilet. Estás muy pesado. ¿Diga? Sí, te escucho. ¿Qué? ¿El coche os ha dejado tirados? ¿Y tú cómo sabes que nos ha dejado tirados el coche? Es cosa mía. ¿Y por qué lo has hecho? Para que entregues mi paquete. Vale, está bien. Si tienes que entregarlo, lo entregaremos. ¡Bien hecho! Pero... ¿Mandaste la dirección, verdad? Sí, gracias. Yigor, ¿te puedes creer que esto es cosa suya? ¿Cómo ha podido pararnos el coche? Yigor, el coche ha arrancado. Desde luego ha sido cosa de Esquividi. Pero habrá que entregarle el paquete que nos está pidiendo. Mamá, mira, hay una noticia de última hora. Buenas tardes, les traemos una noticia importante. Llega el terremoto de Esquividi, Toilet. Procederemos a evacuar toda la ciudad. Damos paso a Larisa Esmihova. Buenas tardes. ¿Sí? Acepto la conexión. Me llamo Larisa Esmihova y les traigo la última hora. Esquividi, Toilet ataca la ciudad. Varios ciudadanos ya han caído bajo su presión. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que salvarnos y dejar el tema ya. Atención todos. Estad atentos y tened cuidado. Los ciudadanos que sean atrapados por Esquividi, Toilet deberán obedecer y atender sus peticiones. Lo que provocará el caos en la ciudad. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Fíjate, resulta que Esquividi está atacando. Chicos, si veis un Esquividi Toilet, escribidlo en los comentarios, por favor. Jigor, mira. He introducido la dirección en el navegador. No queda lejos, está a 12 kilómetros. Recogeremos el paquete aquí, lo entregaremos y espero que nos deje en paz. Oye, ¿este es el lugar que indicaba el navegador? ¿Dónde puede estar? Pues vamos a llamarle por teléfono y lo averiguaremos. Llámale. ¿Hola? Esquividi hemos llegado, ya estamos aquí. El paquete está debajo de una palmera, buscadlo. Aquí hay varias palmeras. No eres una niña pequeña, lo encontrarás. ¿Pero debajo de cuál? Búscalo tú misma. ¿Búscalo tú misma? ¡Qué bonito! Aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. ¿Debajo de qué palmera? Yo no veo nada. ¿Dónde estará el paquete? ¡Pero bueno! ¡Será posible! Me ha caído justo encima de la cabeza, Jigor. ¿Desde dónde ha caído? Nos ha dicho que estaba debajo de una palmera. Pero lo ha dicho solamente para despistarnos, estaba realmente colgando de una rama. Vale, venga, démonos prisas. ¿Tú qué crees que habrá ahí dentro? No lo sé, pero no parece un retrete. Mira, Jigor, voy a mostrar en la pantalla el sitio hasta donde tienes que llevar la mochila. Pues ya está. Listo, ¿nos vamos ya? ¿Ya estás? Sí. ¿Te has puesto el cinturón? Jigor, el navegador dice que vayamos a la izquierda. Así que es por aquí todo recto y luego a la derecha. Me pregunto qué lugar será este. Mamá, qué mochila más extraña. Y dale con la mochila. Lo mejor para nosotros es que la dejemos aquí para que por fin se quede atrás. ¿A quién llamas? ¿Hola? Oye, Skibidi, estamos en el sitio. ¿Dónde tenemos que dejar la mochila? Sí, vale, ya lo entiendo. Ah, ¿pero por qué? Bueno, lo que tú digas, vale, vale. Escucha, dice que dejemos la mochila en cualquier lugar que veamos vacío. Mamá, creo que nos está vigilando. Pues eso es lo que haremos. Vamos. Este parece un lugar muy normalito. Sí, es normal. Vámonos. Skibidi, huyamos. Ven, ven por aquí, para. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Hemos multiplicado a Skibidi. Sin darnos cuenta, lo que hemos hecho es multiplicarlo. Chicos, escribidnos en los comentarios cómo podemos hacer frente a Skibidi Toilet. Mamá, devuélvemelo. Es mi tree strike. ¡Jo, mamá! Anda, devuélvemelo. Mamá, devuélvemelo. Es mi tree strike. ¡Jo, ve, mami! Mamá, te digo que me lo devuelvas. Es mi tree strike. Devuélvemelo de una vez. ¿Me vas a devolver mi tree strike? Es que Jennifer y yo queremos montar. Pues voy a dejar que monte ella sola. Total, sé que esta tarde va a haber un cabeza de sirena en el parque. Y entonces gritará. ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! Pues nada, lo que yo os decía. Ahora tengo que ir hasta el coche, coger los nerfs y luego ir a ver a mi madre. ¡Date prisa, hijo! ¡Vale! ¡Jennifer, Jigor todavía no ha llegado! ¡Tenemos que dar la vuelta rápidamente! ¡Mamá, rápido, coge el nerf! ¡Gracias! ¡Súbete, vamos, rápido! ¡Corramos! ¡Jenny, siéntate! ¡Mira, ahora son todavía más! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado con nuestros nerfs? ¿Cómo es que ahora son más? A nuestros nerfs les pasa algo, porque disparamos y entonces se multiplican. ¡Jigor, alguien nos ha metido un cartucho doble! ¡Era por eso! ¡Mamá, te dije que no fueras tú sola, porque no es nada seguro! Sí, ya lo sé. Te prometo que no volveré a ir allí yo sola, pero ahora tienes que ayudarme. Vale, está bien, te ayudaré. Ahora le daremos su merecido. ¡Al ataque! ¡Jigor, ahora todo va fenomenal con las balas, mira! ¡Sí! Chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like y suscribíos a nuestro canal para que vuestro botón siempre esté gris. ¡Jigor, reservaste en este hotel, ¿verdad? Sí, claro que reservé. ¿Cuánto falta para llegar, hijo? Según el GPS, estamos a cinco minutos. Un momento. Hace cinco minutos quedaban cinco minutos. Dijiste que siguiera conduciendo cinco minutos. A lo mejor el GPS no va bien. Qué extraño, pero me parece a mí que esto es una especie de hotel abandonado en medio de la nada porque no tiene pinta de hotel. Mamá, tú no te apures, que faltan cinco minutos. Nos registraremos en el hotel y todo irá bien. Dijor, fíjate en ese cartel de ahí. Pone hotel, eso es que ya hemos llegado. Pues sí. Pues hemos llegado. ¡Qué maravilla! Cojamos la maleta. Vale. Y ahora, a registrarnos. ¡En marcha! ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto. ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada. Al revés, mola vivir en un hotel abandonado. No pienso pasar aquí la noche. Dijor, si ni siquiera se ve un solo alma. Escucha, seguro que has vuelto a confundirte. Tú quédate aquí, que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí. Si te digo que te quedes aquí es por tu seguridad. Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta. Vale. Estoy completamente segura de que aquí no puede vivir nadie. Es obvio que aquí hace tiempo que no funciona nada. Está en un estado lamentable. ¿Cómo ha podido la agencia hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado. Yo es que no entiendo nada. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Dijor, aquí no hay nadie. Hemos venido para nada. Ha tenido que ser un error. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie. Está todo cerrado. Me parece a mí que aquí está todo cerrado. De momento, vamos a meter la maleta en el coche. Vale. Y echaremos un vistazo. Ya he guardado la maleta. Dijor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente y les preguntamos si este es el hotel. Me parece bien. Mamá, este es nuestro número. ¡Qué gracioso! Pues quédate tú a vivir aquí. Vaya, por fin veo signos de civilización. Mira lo que tú decías. Anda, vamos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos. Venga. ¿Pero esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí. ¿Tú crees? Busquémosla. A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron. Es posible que hicieran eso. Haremos lo siguiente. Tú buscas la llave por allí y yo por aquí. Vale. Si pasa algo, me llamas. Ok. Quizá la llave esté por aquí. ¡La llave! ¡Mamá, tengo la llave! ¡La he encontrado! ¡Bien hecho! ¿Qué número es? La 108. ¿107? ¿108? La 108. ¡Es nuestra llave! ¡Uf! La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme. ¡Entremos! Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos. ¿Pero qué es esto? Tiene que ser una broma. ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé. Yo duermo aquí. ¡No! ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta, ya que estamos tan coordinados. Pues no, para mí. Decididamente no podemos quedarnos aquí. ¡Qué fuerte! Esto es una barbaridad. Pero si hemos pagado y todo. ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación. Siéntate aquí y espérame. Necesito lavarme las manos después del viaje, ¿vale? Vale. ¿Me acompañas? Voy luego. Pues entonces espérame aquí. Vale. ¿Qué es lo que suena? Jigor, ¿eres tú? ¿Jigor? ¿Qué pasa? ¡Mamá! Jigor, hay un... ¿Qué? Hay un esquivito y let. ¿Qué es un esquivito y let? Es el váter que tiene una persona dentro. Vamos a verlo. No tengas miedo. Vamos a ver qué es. Veamos. ¡Ah! Eh, estás asustando a mi madre. ¡Para ya! Se acabó. He pulsado el botón y se ha ido por el retrete. Ahora comprendo por qué está abandonado este hotel. ¿Cómo puede vivir gente aquí habiendo un esquivito y let? Vámonos. ¡Espera! Mamá, ¿qué es? Se oye música del esquivito y let. ¡Corre! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedo más! ¡Estoy agotada! ¿Dónde está nuestro coche? Mamá, ¿quién es ese? ¡Es un esquivito y let. ¡Es un esquivito y let! ¡Es un esquivito y let! ¡Huyamos! ¡Ahí está la recepción! ¡Entremos! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Tenéis un esquivito y let! ¡Gigor! ¡Aquí no hay ni Dios! ¡Está todo vacío! En realidad esto es un hotel abandonado ¡Y aquí dentro vive el esquivito y let! ¡Ahí va! ¡Cuántas maquinitas chulas hay por aquí! ¡Ah! ¡Por fin puedo hacer ejercicio! Bueno ¡Guau! ¡Esta mola un montón! Me pregunto qué carreras tendrá ¿Qué te crees? ¡Que me vas a ganar! Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza de semáforo! ¡Voy corriendo con mi madre! ¡Por ahí va un cabeza de semáforo! ¡Tengo que avisar a Gigor urgentemente! ¡Hijo, lo has visto! ¡Sí, lo he visto! Los cabezas de sirena Tienen rodeado todo el edificio Por mi parte Yo he contado nada menos Que tres cabezas de semáforo ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! Espérate ¡Tenemos que contar cuántos son realmente! ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡En total son cuatro! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! Todos son cabezas de sirena normales Pero los otros son cabezas de semáforo No son amigos en la vida real ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! Podemos intentar que se choquen entre ellos Unos con otros Y de ese modo no le harán ningún daño a la gente Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una superidea! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? No lo sé, salgamos a la calle a ver qué hay ¡Qué dolor de cabeza! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio! ¡Y hay gente dentro, Jigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! A ver qué se nos ocurre ¡Tengo una idea! Mamá, tú llama al cabeza de semáforo Y yo llamaré al cabeza de sirena Y así empezarán a pelearse ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Uh! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Sí! Me pregunto si Jigor lo habrá conseguido Jigor, dime ¿Has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido Y además le notaba bastante enfadado El mío también Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado Y desde allí observaremos qué es lo que hace ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fíjate! Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen Y aquí fijo que no nos encuentran ¡Exacto! ¡Ah! ¡Espera! Una cosa Tenemos que correr las cortinas ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Chicos, apoyadnos con un like Y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios Mamá, ni siquiera hemos tenido que hacer nada Ellos mismos se han destruido entre sí Sí, desde luego ¡Ha funcionado! ¡Gigor! Bajemos hasta el edificio destruido por el Cabeza de Sirena Puede que la gente necesite nuestra ayuda ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Lo he soñado! Parece que no lo he soñado Parece que el edificio está perfectamente Pero, ¿y entonces qué es lo que ha pasado? Ponedlo en los comentarios A lo mejor lo habéis visto Mamá, ¿por qué llevamos tanto tiempo esperando en el semáforo? Estamos esperando porque el semáforo sigue estando en rojo Y sabes perfectamente que no se puede pasar Así que nos toca esperar No sé qué estará pasando Está todo el mundo esperando Mira, están todos los coches parados Mamá, no es un semáforo Es un Cabeza de Semáforo Así que nunca se va a poner en verde Tienes toda la razón He oído hablar de él Parece que es un prototipo del Cabeza de Sirena Y hace que se acumulen un montón de coches en el atasco a propósito Pero, ¿para qué? Esa es la cuestión Tenemos que encontrar un camino alternativo Fíjate bien, hijo Está pasando junto a los coches E intenta detectar movimiento dentro de ellos Pero, ¿para qué lo hará? Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches Mamá, no te muevas Que viene hacia nosotros Uff Nos ha pasado Vámonos rápido Venga ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde Y así hayamos conseguido salir de allí! Mamá, ¿qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? Sí Jigor, no quiero ni pensarlo Salgamos de aquí, pero que ya mismo Sí Escucha Creo que me he equivocado de camino No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha Me he perdido, Jigor ¿Tú te acuerdas del camino? Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador Ay, Jigor A mí me da que me he perdido Jope, mamá Nos hemos equivocado de camino como siempre Por ahí viene un cabeza de semáforo Corramos al coche ¡Deprisa! ¡Jigor, dime! ¿Se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro Jigor, tú tranquilízate que ya se nos ocurrirá alguna cosa Vente para acá Jigor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? A mí solo se me ocurre un plan ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? Imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento Aunque no puedo garantizarte nada Pues vamos a intentarlo Pues vamos a intentarlo Es posible que no nos vea ¿Qu cũng así? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál, eso indica? ¿Que tal? ¿Dónde está Kyo,peringodal o Amor? ¡Uf! ¡Ha pasado de largo! Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba. ¿En serio? Abramos el coche rápidamente. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gigor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! Mamá, yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo. ¡Gigor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche! Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche. Se pensó que había alguien dentro del coche, ¿sabes? Y si no nos hubiéramos movido, a saber qué podría habernos pasado. Tenemos que salir de aquí rápido. ¿Pero por qué hace esto? No sé, no tengo ni idea, Gigor. A lo mejor es que se alimenta de la energía de... la gente, ¿no crees? Por fin estamos en casa. Oye, ¿qué hora es? Me he olvidado el reloj. ¡Vámonos! Vale. Mamá, tenemos un dique que es precioso. ¡Es bonito! ¡Precioso! ¿Qué pasa? ¡Mira eso! Mamá, dime, ¿a quién has visto? ¡Pero si es el cabeza de semáforo! ¡Me tiene muy harta cuando piensa dejarnos en paz! ¡Huyamos! ¡Espera, mamá! Tengo un tirachín asco en el que puedo protegernos. ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? ¡Claro que sí! Ahora mismo te lo enseño. ¡Está aquí, Gigor! ¡Atácale! Mamá, no consigo alcanzarlo. Está demasiado lejos. Pues acerquémonos más. Por aquí. ¡Vamos! Solo me queda una última carga para lanzar. ¡Ánimo, Gigor! ¡Lánzalo fuerte! ¡Horra! Chicos, quiero daros las gracias a todos los que me apoyáis poniéndome likes, escribiendo comentarios y suscribiéndoos. Disfruto mucho grabando nuevos vídeos para vosotros. Tenéis todo mi respeto. Pero ahora, adiós. Hola a todos, chicos. Seguro que no os imagináis a quién tenemos hoy con nosotros. El vídeo de hoy va a ser totalmente diferente. Por eso no olvidéis suscribiros a nuestro canal y ya le estáis dando a un like. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Chicos, quiero que escribáis el nombre vosotros mismos. A ver si conocéis a las blogueras. ¿Lo habéis escrito? ¡Claro que sí! ¡Ya es Luca Sunshine! ¡Gigor, me apetece jugar con tu perrita! ¡Venga, vamos! ¡Ven! ¡Cógelo! ¡Jenny! ¡Jenny, mira esto! ¡Te voy a lanzar un hueso! ¡Ve por él! ¡Se lo has lanzado tan lejos que aún no ha llegado! ¡Pues puedo lanzárselo mucho más lejos! ¡Gigor! A mí esto no me gusta nada. Ya han pasado cinco minutos, le habría dado tiempo a llegar a la luna. Es verdad que ha pasado mucho tiempo. ¡Mamá! ¡Jennifer ha desaparecido! ¡Oh! 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 ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¡No la veo! ¡Jennifer! ¡Jenny! ¡Oh! ¡Mirad ahí! ¡Está su hueso! ¡Oh! ¡Callad! ¡Jennifer está lloriqueando! ¿Lo oís? ¡Sí! ¡La oigo! ¡Jennifer está llorando! ¡Escuchad! Es verdad, se la oye desde donde se haya escondido. ¡Vamos! ¿Veis eso? ¡Allí hay bastante gente! ¡Eh! ¡Devolvednos a Jennifer ya! ¡Eso! ¿Y por qué caminan como zombies? Es que parecen zombies. ¡Chicos! ¡Son zombies de verdad! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Venga, vámonos! ¡Daos mucha prisa! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Mamá! ¿Y Jennifer qué? ¡Tenemos que ir a salvarla! ¡No te preocupes! ¡Que algo se nos ocurrirá! ¡Quedaos aquí que voy a por los nerfs! ¡Un hurra por los nerfs! ¿Sabéis cómo usarlos? ¡Sí! ¡Claro que sabemos! ¡Vamos a cobijarnos allí! ¡Ah! 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 Chicos, escuchad, he oído que a los zombies no les gusta el color rojo, así que comprobad si vuestro botón de suscripción está en rojo. Si no está en rojo, haced clic rápidamente para que se ponga gris. Si todos hacemos clic en el botón rojo, los zombies no se multiplicarán. Chicos, ha funcionado, seguid haciendo clic en el botón si todavía no se os ha puesto gris. ¡Mamá, me he quedado sin munición! ¡Mamá, me he quedado sin munición! ¡Tienes más balas! ¡No, a mí también se me están acabando! ¡Gigor, coge el mío! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡¿Qué?! ¡He hecho lo que he podido! ¡Los nerfs no funcionan y los zombies no hacen más que multiplicarse! ¡Hullamos! ¡Voy! ¿Por qué corremos tanto si ellos apenas mueven las piernas? ¡Vamos, Irina, date prisa! ¡Irina, corre! ¡Vamos! Ya lo habéis visto, apenas mueven las piernas. Los nerfs no los detienen, necesitamos algo más potente. Escuchad, la casa del Cabeza de Sirena no queda lejos y allí tiene un arma mucho más grande. ¿Lo dices en serio? Sí, venid y os lo enseño. Vamos. Venga, daos prisa. ¡Es ahí! ¡Uf, casi no llegamos! Esta es la casa del Cabeza de Sirena, lo he visto por aquí muchas veces. Tenemos que averiguar cómo atraerlo y hacer que nos persiga. A lo mejor podemos hacerle salir por las buenas. ¿Cómo que por las buenas? ¡Es un Cabeza de Sirena! ¿Por qué vamos a hostigarlo si podemos intentar hacerlo amablemente? Yo opino igual, hay que intentarlo por las buenas porque no quiero imaginar hostigar a ese gigantón. ¡Cabeza de Sirena, ayúdanos! Los zombies se llevaron a nuestra perrita y nuestros nerfs están inservibles. ¡Ayúdanos! ¡No! No hay más remedio que hostigarlo para que salga. Chicos, por favor, dejadnos un like. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Os necesitamos de verdad! No olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Vámonos! ¡Jope, es enorme! ¡Tú persíguenos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mi pequeña Jennifer! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Oh! 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 ¡Menos mal que todo ha acabado bien! ¡Qué fastidio! ¡Cómo me duele la pierna! ¡Ah! ¿Por qué me miráis así? ¿Acaso estáis dando a entender que también me convertiré en un zombie? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fijaos! Esta es una tienda llamada Old Town y está cerrada. Dentro no hay absolutamente nadie, pero tengo información de que ahí vive un cabeza de sirena. Y tú y yo vamos a poder comprobarlo hoy mismo. ¿Qué te parece? Yo creo que veremos al cabeza de sirena. Chicos, tenemos que pediros que nos dejéis un like. Chicos, este va a ser el episodio más guay de todos, así que no olvidéis darnos un like y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Pues aquí dentro resulta que no hay nadie. Pero nosotros vamos a seguir adelante, porque queremos averiguar si aquí vive realmente un cabeza de sirena grande o incluso gigante. Comprueba esa puerta. También está cerrada, pero vamos a ir probando todas las puertas. Chicos, aquí está pasando algo. La puerta está cerrada y la ventana está rota. Comprobemos el resto de puertas. Voy a intentar abrir esta puerta de aquí y confío en poder conseguirlo. También está cerrada, Cali Canto. Continuemos. Todo esto antes estaba lleno de gente, pero han debido de marcharse corriendo hacia alguna parte. Estos edificios están abandonados, pero están todos en muy buen estado. Fijaos, antes había aquí una tienda. No sé qué es lo que pasaría por aquí, pero desde luego no va todo tan bien como debería. Y queremos comprobar y averiguar si realmente existe el cabeza de sirena o es todo una invención. Chicos, comprobemos esta puerta. ¡Oh! ¡Está abierta! Fijaos. Esta antes era la habitación de alguien. Pero se han llevado todos los muebles. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Gigor, no me gusta estar aquí! ¡Está muy oscuro! ¡Vámonos de aquí! Ya, mamá, pero queremos encontrar al cabeza de sirena. Queríamos, sí, pero ya no. Y yo me largo de aquí, pero que ya mismo. ¡Corre, sígueme! ¡Tenemos que escondernos en algún lado! ¡Entremos aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira eso! ¿Son perros o vete tú a saber? ¡Son ovejas! ¡Mira! Parece como si fueran de verdad. Yo creo que es mejor no tocar nada con las manos. Pero fíjate en todo. ¡Eso es un reloj antiguo! ¡Chicos, mirad! ¡Aquí hay un teléfono antiguo! Antes se llamaba con esto y se colgaba justamente aquí. Y decían, ¿aló? ¿Oiga? ¿Cabeza de sirena? ¡He oído un ruido! ¡Suena como un cabeza de sirena! ¡Gigor, vámonos de aquí! ¡Mira, es un viejo molino! ¡Escondámonos allí dentro! ¡Venga, corre! ¡La puerta está cerrada! ¡Corramos a otro sitio! ¡Corre! ¡A lo mejor no se ha caído ella sola! ¡Sino que ha sido el cabeza de sirena el que la ha tirado! ¿Qué os parece? Jenny, ¿quién ha sido? ¿De verdad habrá podido ser un cabeza de sirena? ¿Gigor, la viste caerse? No. Yo tampoco. Ahora estás toda sucia. ¡Mírate cómo estás! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá, escondámonos en esta caseta para perros! Pero bueno, ¿a quién se le ocurre poner una caseta para perros en el agua? ¿Qué perro va a vivir en el agua? ¿Acaso habíais visto alguna vez una caseta de perros en el agua? ¡El cabeza de sirena no se encontrará aquí! ¿O crees que no la encontrará? ¡Busquemos otra casa! ¡Busquemos otra casa! ¿Qué perro va a vivir en el agua? ¡Podemos escondernos aquí para que no nos vea el cabeza de sirena! ¡Está ahí, escóndete! ¡Se han cerrado las puertas! ¿Qué está pasando? ¿Quién ha cerrado la puerta, Jigor? ¿Qué hacemos ahora? ¡Un cabeza de sirena! ¡Agáchate! Parece que ya ha pasado. ¡Mira! Seguramente fue el viento lo que cerró las puertas. ¡Uf! ¡Menudo susto me he llevado! ¡No te puedes hacer ni una idea! ¡Venga, ya se ha ido! ¡Shh! ¡Huyamos! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Que alguien nos abra! ¡Socorro! ¡Este no era el trato!